Andalucía es mi tierra Mena, saluda a don Emilio Prado Saluda a don ¡Vamos! Bueno, vamos por Sevillana Andalucía es mi tierra Andalucía es mi tierra Y Andalucía es mi tierra Yo soy del sur Yo soy del sur Andalucía es mi tierra Y me he arrastrado en ver sus ojos y no en tabú Me gusta el mosto no siempre Y mira en el cielo azul Y mira en el cielo azul Y a ti nacieron mis padres Y se criaron mis calladores A ti nacieron mis padres Y nacieron criadores Yo soy del sur, y tienes que comprender, y tienes que comprender, que mi costumbre solo está, y no las miras lo perdés. Me gustan los conoceros, yo soy del sur, yo soy del sur, me gustan los conoceros, y los poderes grandes, los buenos guantes hicieron, y la bolita la arrastré, y la bolita la arrastré, y me gustan las mentiras, y me gustan los amigos, y la mujer es bonita, y la siembra de buen frito. Yo soy del sur, y tienes que comprender, y tienes que comprender, que mi costumbre solo está, y no las miras lo perdés. Me gusta amor, mi caseta, yo soy del sur, yo soy del sur, yo soy del sur. Me gusta amor, mi caseta, el barco, el pastor y el buen vino, los cabalos y el tomar, y la charla de casino. Y la charla de casino, me gusta el mal de sentido, el baile de tu recuadero, que mi costumbre solo está, y no las miras lo perdés. Yo soy del sur, y tienes que comprender, y tienes que comprender, que mi costumbre solo está, y no las miras lo perdés. Y la charla de casino, me gusta la arrastré, y la charla de casino. Yo soy del sur, yo soy del sur, me gustan las romerías, las ermitas de mi pueblo, la vigente de Bajopalio y los cristos nazareos. Y los cristos nazareos, los animales, los herarios, las casas blancas y complejas, los miradores con arco y la ventana con rea. Yo soy del sur, y tienes que comprender, y tienes que comprender, que mi costumbre sol está, yo no la quiero perder. Bien, 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 para y para mi rubio, nena del Sacromonte. Un abrazo, un abrazo, un abrazo, un abrazo, un abrazo, un abrazo, un abrazo.